Golpe a la propaganda del grupo Estado Islámico. La Europol aseguró que se han desmantelado medios de comunicación afines a Daesh e incautado pruebas digitales empleadas por los terroristas. Una operación conjunta entre cinco países europeos, Estados Unidos y Canadá, consiguió así desestabilizar el aparato propagandístico del grupo, especialmente la agencia de noticias AMAC, que ofrece información terrorista en nueve idiomas diferentes. Las autoridades involucradas en la operación afirmaron que los datos obtenidos ayudaran a identificar a los administradores de los medios propagandísticos del autoproclamado Estado Islámico. Otra acción de desmantelamiento tuvo lugar en 2017 por la Guardia Civil Española, lo que permitió la identificación de individuos radicalizados en más de 100 países.